¿Qué es Fomentar un estilo de vida que reduzca la dependencia del automóvil y favorezca desplazamientos peatonales y en bicicleta y en medios alternativos? Que no sean el automóvil y que no utilicen combustibles fósiles, principalmente esa es la liga. ¿Qué podemos hacer? Utilizar el tren. Desgraciadamente México no es un país que tenga una infraestructura ferroviaria muy sólida por distintas razones. Limitar el espacio para el automóvil. Siempre pensamos que lo que tenemos que hacer es más estacionamientos para que desaparezcan los coches. Y funciona al revés. Lo que tengo que hacer en mi edificio, cuando yo diseño un edificio, pues es ponerle poquito estacionamiento y ponerle un montón de estaciones para bicicletas. Entonces la gente llega en bicicleta y ya no llega en coche porque es muy complicado llegar en coche y no hay donde estacionarse. Entonces yo genero un incentivo perverso, como le dicen los economistas. Establecer, si yo tengo la opción de escoger el sitio donde voy a edificar, pues buscar donde haya una alta conexión con el transporte público, con una ciclovía y con la posibilidad de moverme en transporte alterno, de tal manera que sea más complicado llevarme el coche, me voy a tardar más, entonces incentiva que yo utilice otros medios. Obviamente el uso de la bicicleta, para eso yo tengo que generar ciclovías, yo tengo que generar estos andadores sombreados, especialmente en zonas donde el rayo del sol es muy fuerte, pues que yo vaya caminando entre los árboles porque si no solo voy a poder caminar 5 minutos antes de ahogarme. Entonces todo esto, no sé si van ligando como tiene que ver con la forma como yo diseño la ciudad, como yo diseño mi edificio, donde elijo poner mi casa, mi edificio, mi centro de lo que sea que esté yo diseñando, ¿no?